Yo sé que siempre Y sé que más has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión De mí por tu amor es así Para luego encontrar desconfianza y predar en mi querer Compré en que mi amor un lado fue Y se ha quedado a mí mi pobre corazón Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe de cuarenta años yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!